Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Estamos nuevamente en el Hospital Virgilio Tedin Uriburu. Finalmente ha llegado la fecha sobre la cual hablábamos hace unos días nada más. La llegada del programa Ojo Pampa aquí a Argelico. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, José? Bien, bien. Silvina, bueno, contame un poco. A ver, ya están trabajando a pleno. Vimos que el consultorio está full, mucha gente. ¿Cómo viene todo? Bueno, comenzó hoy el programa. La verdad que la convocatoria ha sido muy buena. La gente se está acercando, se nos está convocando telefónicamente. No hay negativas para realizarse el estudio. Otros años que se realizó, el año 2021, estábamos en plena pandemia. Así que no fue tanta la gente que se realizó el estudio. Quizás tenían temor de salir de su casa, acercarse al hospital. Pero bueno, este año, por suerte, la gente está viniendo. Y bueno, la difusión también hace que se enteren que están acá, que van a estar jueves y viernes esta semana. La semana que viene se van a quedar toda la semana hasta terminar con la cantidad de pacientes que se acercaron para realizar el estudio. Esto que mencionás de estos días habla de una respuesta importante de la gente. Bueno, teniendo en cuenta también que el hospital de Rialico abarca una zona muy amplia de cobertura, no solamente en nuestra ciudad, sino localidades vecinas. Y bueno, hay muchos pacientes. Sí, de hecho, se gestiona para que los pacientes que viven en Maisonave, en Banprayet y en Falucho, se puedan realizar el estudio acá en la localidad. Y bueno, acá Rosa, que es el agente sanitario que tiene el hospital, se ocupa de la logística. Y bueno, ella nos puede contar un poquito también cómo lo organizamos. Dale, dale, contanos, Rosita, que es interesante. Sí, José, tenemos un padrón de los diabéticos, entonces llamamos a uno por uno y les ofrecemos los turnos. Para hoy, que es el primer día, tenemos 60 personas, arrancaron a las 9 de la mañana y van a terminar a las 19. Para mañana, empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 13. Tenemos 25 personas y así sucesivamente, el lunes también, arrancan a las 11 de la mañana y terminan a las 16 y ya lo tenemos completo también. Así que realmente nos ha ido bien en esta campaña, nos ha ido bastante bien. La gente nos ha respondido correctamente, o sea, se han acercado muchos también al hospital a anotarse, así que estamos contentos con la campaña. Buena respuesta y hay que mencionar también que es un estudio de trámite muy ágil. Veíamos que los pacientes entran y en cuestión de minutos es todo muy rápido. Pasan por la máquina, toman las imágenes, medición después de la presión ocular y ya quedan liberados, es muy rápido. Sí, es un estudio ágil como hablábamos el otro día. La ventaja que tiene el estudio y que lo hace muy amigable para el paciente es que no lleva a dilatación de la pupila. Entonces eso hace que el paciente se viene, deja de hacer a lo mejor su actividad diaria, viene, se hace el estudio y puede retomar inmediatamente lo que está haciendo. Y la verdad que, bueno, en la convocatoria tenemos un padrón aproximado de 300 pacientes, 270, 300 pacientes y está siendo muy buena la respuesta. Un número importantísimo. Esto que vos mencionabas recién del sistema con el cual se trabaja, al no tener que hacer esta dilatación, que bueno, la dilatación de pupila generaba, después sacó unos inconvenientes, no podías manejar, tenía que pasar un tiempo. Bueno, acá lo que veíamos es que el paciente entra, va a la máquina, toman las imágenes, se levanta y se va como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque en realidad no se lo toca ni se interfiere sobre el paciente con nada. Esto está buenísimo, la verdad que es un avance impresionante. Y esto está vinculado directamente con la telemedicina, porque bueno, esto no es analizado acá, sino que va directamente y tarda unos días en estar el informe. Sí, en realidad también es bastante ágil porque el retinógrafo donde quedan las imágenes vuelve a Santa Rosa, ¿sí? Y el médico oftalmólogo encargado del programa las analiza y más o menos en 7 días nosotros ya tenemos el resultado del estudio. Entonces es un estudio muy ágil. De hecho, la telemedicina se usa en Europa. Lo que es la retinografía no midriática es un estudio que, por ejemplo, en el Reino Unido, donde ellos tienen una medicina familiar muy fuerte, es un estudio de uso habitual que logró disminuir la ceguera en un porcentaje muy amplio. Entonces es un recurso muy útil, sobre todo como hablábamos el otro día, para zonas como las nuestras que tienen distancias muy largas, baja densidad demográfica. Entonces son estudios muy útiles que han demostrado resultados. En el caso de que el profesional que analiza la imagen detecta alguna cuestión grave, alguna situación, ¿cómo sigue el proceso? Se comunican inmediatamente con nosotros cuando son cuestiones graves, porque según el resultado del estudio el paciente va a necesitar un control presencial con el oftalmólogo y según el grado de afección que tenga puede ser en 7 días, puede ser en 30 días, puede ser en 60, 90 días o un control anual. Eso cuando son situaciones complejas nos dan aviso inmediatamente para que nosotros contactemos el paciente y logremos que ese paciente llegue a Santa Rosa donde está el oftalmólogo que está encargado del programa y bueno eso también ya es una gestión que se hace desde el hospital para lograr concretar esa consulta. Clarísimo. Bueno, lo importante entonces es que la gente no se deje estar, que haga las consultas del caso. En este caso, bueno, estamos hablando de un trabajo que está dirigido y diseñado específicamente para los pacientes diabéticos, pero bueno, la consulta al oftalmólogo en todos los casos es importantísima y no hay que dejarse estar, me parece que este es el mensaje. Y para la gente que por ahí tenía algún prurito, no se animaba, qué sé yo, bueno, le decimos que es un estudio rápido, ágil, nada invasivo, está genial, que no duden en hacerlo. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para volver a invitar a todas las personas que tengan diabetes o que sospechen de que tienen la enfermedad, que se acerquen al hospital o a su médico de cabecera para comenzar con su chequeo, que no se olviden los pacientes diabéticos que es necesario que ellos tengan un control periódico de la enfermedad según lo indique el médico para evitar que las complicaciones se presenten y avancen. Así que, bueno, están las puertas abiertas para que realicen la consulta cuando quieran. Clarísimo mensaje. Gente, muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Buen día.